en este vídeo les mostraré el proceso para configuración de bluetooth de un equipo basado en windows mobile en este caso un controlador trimmer bien para esto hay dos formas para llegar a esta configuración desde la pantalla de inicio hay una forma en la parte de arriba podemos arrastrar dependiendo controlador o tocar y accesar al botón de bluetooth acá para configurar o nos vamos a la parte de inicio en la parte de inicio nos vamos a configuración y en configuración no damos el botón que dice bluetooth en bluetooth al igual que ya tengo un vídeo que dejaré el link en la descripción se ven los pasos que vienen a continuación aquí para el tema de la configuración bien son los mismos ese vídeo se trata de cómo configurar un equipo vía bluetooth en triunfal access ok es la misma herramienta que en este caso estoy agregando nuevamente la red 10 que agregué en ese vídeo y la contraseña se la dejaré en la descripción y al igual les explico en el vídeo anterior como siguiente y ya comenzó básicamente tenemos el equipo conectado configurado y listo para usar como indica aquí bien ahora revisemos con esta que aparece en lista vamos bien vamos a la parte de modo para explicar un poquito de esto en modo tenemos activado el modo bluetooth siempre y este botón acá de permitir que este dispositivo sea visible permite que otros equipos puedan verlo para buscarlo esta parte del puerto saliente es importante principalmente para el tema de terracin aquí me permite configurar el r10 como un puerto saliente para que el terracin lo pueda ver y lo pueda utilizar o cualquier otro receptor que sea compatible con terracin en este caso vamos a seleccionar con hoyo como puerto saliente ya lo hemos seleccionado y ahí está configurado y listo bien dejaré el vídeo en la descripción donde aplico esta configuración de puerto lo dejaré en la descripción el vídeo y eso sería todo por el momento cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos